¿Cuánto se les da deuda? Pues son diferentes, en algunos tres meses, en otros un mes, en otros reservatores de contratos de un mes, en otros una quincena, en otros cinco, son diferentes, no hay una de cuantas cien notaciones para ellos. Es parte de lo que va a ir saliendo en todos los hospitalarios, y con mucho gusto pues está la directora del hospital, titular y el área administrativa para ir viendo los reglamentos de seguridad. Licenciado, con todo respeto, primero de los hospitales de salud, el profesor Cárdenas, también de respeto y recibo servicio a los hospitales de sindicatos, a todos los trabajadores y a todos, para decirles que yo quiero pedir por los trabajadores de la jurisdicción 03, se están cometiendo muchas injusticias, ahí se están moviendo los trabajadores como si fuéramos piezas de ajedrez. Entonces, antes de que termine este... Con todo respeto, yo te lo puedo llamar, con que me están pidiendo a los trabajadores, de contrato, sobre todo cuando no... ¿Qué es lo que se va a informar? No, se van a informar a la jurisdicción, que es lo que se va a informar, los directivos, que los trabajadores de puntos de recuperación, a partir del día 28, dejan de trabajar. Cuando tienen mucha antigüedad, hay tiempo... Igualmente, cuando bajas, hay un malentendido. Los contratos que venzan en abril no los podemos renovar porque ya no vamos a estar. El punto es que si se venzan en la entrega de reserva tiene que relacionarse todo ese personal y los sentimientos del contrato para que la nueva autoridad lo trabaje y lo renueve. Es parte de un trabajo. Pero lo que pasa es que si usted le pide a la jurisdicción al doctor Virgilio que le dé los contratos de los trabajadores no los hay porque los trabajadores no han firmado ningún contrato. Es una de las situaciones son nómulas por eso decías. ¿No? Es parte de los departamentos públicos no hiciera hacer un contrato con este trabajador y la unidad debe haber toda seguridad. Para mi querida secretario no tenemos problemas en la calle de la universidad y en el hospital el problema no tenemos en la dirección de la ley. Yo le pediría al secretario que hubo que salir contra los de la misma decisión que está ahí donde nos quedamos y en la región de la unidad de la calle. Ahí nos quedamos. Y desde luego lo que quiera que yo no estoy informando así. Es una reunión más lógicamente para todo y nos da tiempo lógicamente para estar informando el tiempo. Es una propuesta inicial de que se conserve y sobre todo que se devaloren. Como hay tres compañeros hay gente de la mejor innecesaria unir en otro lugar ya lo voy a comentar yo con el secretario. Vamos viendo si hay gente que no está produciendo una situación habrá que garantizarle que produzca. que no está produciendo como yo. ¿Y en otro pendiente de secretario? El cumplimiento es el único el cumplimiento de parte de ustedes es lo que nos quiere y nos trae. Yo admito que mañana se emocionaría yo la había molestado le preguntaba y lo otro comentarle que el punto 18 es mi petitorio en relación a algún lado lo hemos estado viendo con la oficería mayor mañana hay una reunión pero es un es un ¡Fuera! 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 Me disculparán porque el significato no es laboratorio de gente que mañana te reclaman lo que propusiste y yo como le dije mañana concluyban ese nombre pasado mañana no tendrán secretario porque no voy a ser tengo vergüenza tengo dignidad y no soy pillo ni soy rata ¡Fuera! 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 es que hay mucha injusticia mucha injusticia hay compañeros trabajadores que porque les caía mal al día no iban a entrar pero hay propuestas por eso es que vinimos hoy a luchar las propuestas de unidades nuevas del seguro popular y el contrato del gobierno que nos iba a permitir hacerle justicia a muchos así como a los que nos echaron el cara entonces eso es mañana a las 10 estaré respondiendo la acusación falsa que se me hace en el instituto y a la 1 entraremos en la revisión con el contralor del estado para decirle quién no va a trabajar y quién tiene favoritismo espero nombres a partir de ahorita para denunciarlos y ese espacio será nuestro